¿Qué es la señora Paz? La señora Paz dice claramente que hay que tragar a los moros y que dijo en su momento la barbaridad de que los que no están conformes que se vayan de esta tierra. Entonces ella debería estar calladita, que no se le note mucho, porque creo que va a incomodar muy mucho a su partido, no a nosotros que ya la conocemos. Nosotros creemos en la justicia, en los escalones de la justicia y obviamente esa sentencia va a ser recurrida hasta el final de su consecuencia.